La Comisión Europea asegura que analizará el caso de Nelly Cruz, anteriormente vicepresidenta de la Comisión y administradora de una sociedad opaca en las Bahamas, cuando era comisaria europea de competencia. El Consorcio de Periodistas de Investigación ha divulgado esta información, pero no es el único caso. El portavoz de la Comisión ha recordado también el fichaje del anterior presidente, Jose Manuel Barroso, por Gottman Sachs. Hay ciertas cosas que ni siquiera las reglas más estrictas como las nuestras pueden solucionar. Este fue el caso del anterior presidente que decidió irse a trabajar a un determinado banco. Y es el caso ahora de la ex comisaria que parece que no respetó las normas y no se lo comunicó a la Comisión. Según la Organización Anticorrupción, Transparencia Internacional, estos casos dañan la relación con los ciudadanos. Hemos hablado con el director de la oficina en Bruselas, Karl Dolan. Todo esto refuerza en la opinión pública la idea de que hay un gran potencial para los conflictos de intereses con los comisarios que se van a las empresas privadas. Creo que la comisión tiene que ser más estricta y dura tanto en las reglas como en su aplicación. La ex comisaria se ha incorporado este año a la plataforma de transporte privado Uber como asesora a una sociedad que defendió bastante cuando estaba en Bruselas.